Música Ser víctima de un delito violento es algo terrible. Si usted ha sufrido como resultado de haber sido víctima de un crimen violento, usted puede convertir este hecho negativo en algo positivo. ¿Sabía usted que como víctima de delito usted puede cualificar para una visa U y este ser su primer paso para obtener estatus legal en los Estados Unidos? Soy la abogada Yadira Nieves. Llame hoy para una consulta gratuita y confidencial 773-336-8444. 773-336-8444. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa. Aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas. Siete días a la semana. Llame ya. Hola, muy buenos días, Chicago. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Jason Eira y estoy con la abogada Yadira Nieves, abogada en inmigración. ¿Cómo estás, Yadira? Muy bien. Gracias nuevamente por la oportunidad que me brindas aquí de hablar un poquito de inmigración. No, gracias a ti, porque todas esas semanas, yo sé que, digo personalmente, he aprendido muchísimo. Yo sé que la gente que nos ve también aprende mucho de todas las oportunidades y todas las diferentes alternativas que la gente tiene en esto que es inmigración, ¿cierto? Así mismo es. Para mí es un gusto, ¿verdad? Poderme sentar aquí estos breves minutos que nos sentamos todos los sábados y poder explicar básicamente las diferentes alternativas que tienen las personas, cómo cambia la ley, cuál es la ley vigente, y que las personas puedan tener un poquito de conocimiento a la hora de hacer cualquier trámite ante inmigración. Claro que sí. Yadira, cuéntanos qué alternativas de la gente que nos está viendo que tal vez dicen, bueno, en ese momento tengo miedo, tengo miedo porque pues el presidente Trump tal vez me va a deportar. ¿Qué alternativas yo tengo en ese momento que me pueden ayudar a legalizar, a mejorar mi situación? ¿Qué alternativas hay? Pues lo primero que yo les puedo decir es que conservan la calma. Habíamos discutido en programas anteriores cuáles eran las prioridades a la hora de deportar según lo que establece inmigración y aquellos memos que discutimos hace varias semanas atrás con respecto a cuáles son las prioridades para que las redundancias que vamos a tener a la hora de deportar. Sabemos que personas con historial delictivo, personas que hayan sido arrestadas o se encuentren en un procedimiento judicial, personas que hayan defraudado al gobierno de los Estados Unidos o le hayan mentido a un oficial, esas personas tienen que andar con cautela, ¿verdad? Y deben buscar ayuda o orientarse con un abogado. Hay otras personas que de plano nunca han obtenido información sobre inmigración y no saben, se encuentran de forma ilegal en este país, pero tienen alternativas viables. Por ejemplo, lo primero es que usted tiene que verificar cuáles son sus familiares que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Si usted tiene un familiar que es ciudadano o residente de los Estados Unidos, usted tiene que consultar a un abogado, porque probablemente existan alternativas para que puedan iniciar su trámite anti-inmigración con una petición familiar. Es un trámite sencillo que va a depender muchas veces de cómo usted ingresó aquí a los Estados Unidos o si usted se encuentra en el exterior y nunca ha venido, cuáles son los pasos a seguir para que usted pueda conseguir una residencia aquí a los Estados Unidos. Otra cosa muy común, si su familiar ya se encuentra aquí en los Estados Unidos, tenemos que verificar ese familiar que le va a pedir si es ciudadano o residente. Obviamente los ciudadanos gozan de unos privilegios adicionales y si su familiar es residente, pues hay que explorar las alternativas que esa persona tenga para entonces aplicar a la ciudadanía. En otras instancias, lamentablemente, la persona se encuentra sin documentos aquí en los Estados Unidos, tiene hijos, tiene familiares, pero no tiene a nadie que lo pueda pedir. Y en ese punto, pues hay que tomar unas consideraciones adicionales porque no tenemos ningún remedio en derecho, ¿verdad? A menos que el Departamento de Inmigración me refiera a una corte de inmigración. Pero en ese punto, pues hay alternativas que las personas pueden tomar provisionales en el caso de que tengan una detención. Ok, entiendo. Y una pregunta que yo siempre he tenido a las personas que ya están aquí, que digamos, que no tienen un familiar que tal vez los pueda pedir, que dicen, pues en ese momento no veo, pues digamos, otras opciones. ¿Qué cosas pueden hacer en ese momento, en este, con, con... Pues ya tienen su vida aquí, tienen tal vez, tienen sus hijos, tienen ciertos bienes. ¿Hay algo que ellos pueden hacer como para protegerse, que pueden, y que otras personas también pueden aprender al respecto? Básicamente, cuando las personas se encuentran aquí en los Estados Unidos y no tienen un familiar que los pueda peticionar. Muchas veces tenemos, ¿verdad? Hijos nacidos aquí en los Estados Unidos que son ciudadanos americanos. Y en ese punto, todavía los hijos a lo mejor son menores de edad. O sea, no hay un familiar que los pueda pedir directamente. En ese punto, pues, como está la situación hoy en día, hay muchas cosas que se pueden hacer. Número uno, explorar la alternativa de solicitar un power of attorney, ¿verdad? Un poder, un poder. En inglés se le conoce como power of attorney. Ok, power of attorney. Básicamente, es un poder. Ese poder, una persona, un abogado, lo redacta y básicamente se le entrega a la persona y esa persona designa una persona que maneje sus bienes, muebles e inmuebles, inclusive no tanto la custodia de sus hijos, pero sí el trato y el cuido, ¿verdad? Que van a recibir sus hijos en el caso de que ellos estén incapacitados para actuar. Sabemos que un procedimiento así, donde una persona sea referida a una corte de inmigración, existen procedimientos que se hacen. Obviamente hay que tomar unas consideraciones si la persona lleva más de 10 años aquí, si la persona tiene buen carácter moral, pero en el interín, a lo mejor la persona está incapacitada del manejo de sus bienes y de sus hijos. Y en ese punto, pues, hay que tomar en consideración el hecho de nombrar, entonces, a alguien que se haga cargo de ambas cosas. Ok, entonces, lo que nos estás diciendo es que con este poder, con ese power of attorney, ellos pueden... Yo lo entiendo de esa manera, no sé si lo estoy viendo bien o mal, casi como un testamento, pero pues en vida, ¿o cómo funciona eso? Porque yo creo que la gente, pues, a veces se puede confundir. Un testamento es algo más riguroso, ¿verdad? Estamos hablando que un testamento, básicamente, va a regir, la corte va a determinar, en base al deseo de esa persona en vida, de cómo se van a manejar los bienes de esa persona. Ok. En este punto, cuando estamos hablando de un power of attorney, no es un documento, ¿verdad? Así de amplio. Ok. Básicamente, tiene un límite porque puede ser revocado en cualquier momento, sabemos que... Por la misma persona. Por la misma persona. Básicamente, sabemos que una vez la persona fallece, ese testamento es irrevocable, básicamente, habría que disputarlo en el tribunal. Pero el power of attorney es un documento que limita. Básicamente, lo que estamos haciendo es una designación de una persona que va a manejar bienes de la persona, puede manejar cuidado de hijos de la persona, mientras la persona se encuentra imposibilitada. Lo bueno del power of attorney es que se puede revocar en cualquier momento. O sea, una vez la voluntad de la persona está expresa, se hace por escrita y se le hace llegar a la persona que está manejando cualquiera de las dos cosas, básicamente, pues, el poder queda revocado. Es algo temporal. Claro. Bueno, Yadira, yo creo que entonces en el próximo segmento vamos a hablar, pues, no un poquito más, mucho más sobre ese power of attorney, ese poder. Pero en ese momento, pues, les puedes decir a las personas cómo te pueden contactar si tienen preguntas. Sí, si tienen preguntas, en la página de Facebook, Yadira Nieves Abogada, ahí está toda la información de contacto de la oficina, números de teléfono y dirección. La dirección es el 1900 West 75 Street. De igual forma, pueden comunicarse a través de Messenger. Ahí contestamos preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan. Y estamos en la oficina que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono. Muy bien, entonces ya regresamos después de esos comerciales. Actualmente, el ambiente está favorable para inmigración, pero con un nuevo presidente en oficina, esto pudiera cambiar pronto. Un nuevo proyecto ha sido introducido al Congreso que pretende cortar a la mitad el número de visas de inmigrantes. Algunos inmigrantes que se pueden ser mayormente afectados son los padres de ciudadanos americanos y esto pudiera destrozar los sueños de una reunificación familiar. Soy Yadira Nieves, abogada de inmigración. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. 773-336-8444. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa. Aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas. Siete días a la semana. Llame ya. Bueno, ya estamos de regreso. Seguimos aquí con la abogada Yadira Nieves. Y Yadira, pues antes de los comerciales nos estabas comentando de que pues obviamente hay muchas personas que tienen preguntas. En Nortica estamos hablando de tal vez cosas muy generales, pero siempre es mejor saber como el caso específico. Y nos decías que la gente te puede contactar a través de Facebook, pues en la oficina que tienen en Woodridge y el número de teléfono pues que tienen en pantalla, que es el 773-336-8444, 773-336-8444. Para que te puedan contactar, ellos en esa primera visita tienen que pagar algo o...? No, es gratuita y es una pregunta muy válida. Hay veces que abogados cobran, ¿verdad? Nosotros queremos darle por lo menos esa primera consulta gratuita a las personas para que tengan ese primer input, esa primera información, escuchar su caso y ver si de plano la persona puede o no puede hacer un procedimiento. Así que la consulta es completamente gratis. Nos pueden llamar a oficina, la secretaria va a agendar una cita. Y nada, se reúnen directamente conmigo. No se van a reunir con ningún asistente ni nada por el estilo. Se reúnen conmigo, discutimos su caso y vemos qué alternativas tiene la persona. Súper bien. Pues ya diré, estábamos hablando sobre... Nos estabas educando sobre este power of attorney, este poder, que la verdad yo no sabía que existía. Y yo creo que muchas de las personas que están en este momento sintonizando el canal no saben que es una opción. Yo siempre estaba acostumbrado al testamento. Y pues obviamente, pero el testamento nos explicabas, pues ya cuando una persona ya fallece, cuando ya la persona está muerta. Pero en ese momento, digamos, es una situación complicada porque, digamos, Dios no quiera a una persona la deportan. Ya no está en el país, ya no puede tomar esas decisiones sobre sus hijos, sobre sus bienes. Pero entonces, ¿quién toma decisión? Y entonces, entonces estás comentando que este poder, ese power of attorney, es eso, ¿cierto? Sí, el power of attorney es un poder que uno redacta, donde básicamente la persona le entrega a la persona que va a tomar las decisiones un documento donde se hace saber cuál es la voluntad de la persona en el caso de que la persona esté incapacitada temporalmente. El power of attorney es algo que una persona que no tenga documentos la pueda hacer como es alguien que tú y yo podemos perfectamente también hacerlo porque usualmente cuando nosotros tenemos y básicamente yo tengo uno, por decirlo así. ¿Tú tienes uno personal? Yo tengo uno personal porque, por ejemplo, si en el caso de que yo no pueda recoger a mi nena a la escuela o necesite que a lo mejor alguien que no sea mi esposo maneje alguna situación de cuidado de salud, mi mamá está autorizada para hacerlo. Y entonces en ese punto, pues básicamente lo que trabajan, ¿verdad? Los hospitales, las escuelas, es un documento donde la persona explica cuál es la voluntad y que hace una designación válida. Por ejemplo, cuando vamos en cuidado de hijos, es muy crítico porque, por ejemplo, por experiencia, ¿verdad? Yo soy mamá. Por experiencia, por ejemplo, si nosotros necesitamos que tenemos una situación de emergencia o tenemos que llevar al nene al pediatra. Ok. Muchas veces el pediatra no me le va a brindar cuidado médico, ni me va a brindar información médica, ni le va a poner a lo mejor las vacunas al nene, si no hay una autorización por escrito del padre. Entonces, ¿qué pasa? Es que muchas veces ocurre... Así verbalmente tú le digas a Ana. Así verbalmente. Me ha ocurrido, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, cuando mi nena estaba más pequeña, quien se encargaba del cuidado mientras yo trabajaba o estudiaba era precisamente mi mamá y aunque fuera la abuela de la nena, no le proveían ningún tipo de servicio de cuidado de salud si no había una autorización por escrito del padre o tutor. Y entonces, en ese punto, tenemos la situación que si tenemos una persona que a lo mejor se encuentra incapacitada por una detención anti-inmigración y tenemos una emergencia médica o tenemos alguna cuestión escolar de la escuela del menor o tenemos que darle seguimiento con cuestión de vacunas, por ejemplo. Claro. O de cuido. Básicamente, en ese punto necesitamos una autorización por escrito. Y es por eso que es muy importante que no solamente una persona que a lo mejor no tenga documentos en este país y que se encuentre ante una situación como esta tenga preparado, ¿verdad? Cualquier persona puede preparar un Power of Attorney. Básicamente, pero es de gran ayuda. Básicamente, para personas que no tienen documentos, que tienen el temor de saber qué va a ocurrir con mis hijos, ¿verdad? Yo puedo designar por escrito una persona que se va a encargar de lo que es el cuidado del menor. Hay que salvaguardar dos cosas, ¿verdad? Una cosa es el cuidado y es mi voluntad por escrita. Otra cosa es que el Estado designe a un custodio, ¿verdad? Cuando hablamos de custodia del menor, es un procedimiento judicial donde el Estado va a tomar en consideración el mejor bienestar del menor. O sea que en ese punto, aunque usted ponga por escrito a lo mejor, ¿verdad? Todos sus deseos, sí un tribunal va a tomar en consideración. Pero si hay alguien que se oponga a ese cuidado que usted está especificando, básicamente, pues entonces habría que entrar en un pleito, ¿verdad? Por custodia. O sea que son cosas muy diferentes. Son cosas diferentes. Pero si usted, por ejemplo, tiene un familiar, su hermano, por ejemplo, ciudadano de los Estados Unidos que tiene toda la luz verde para estar aquí en los Estados Unidos y usted desea establecer que esa persona va a mantener custodia física del menor y se va a encargar de lo que es el cuidado, la escuela del menor, en lo que usted tramita, ¿verdad? Cualquier trámite o si lamentablemente es deportado de los Estados Unidos, eso perfectamente se puede hacer. Ok, entonces para, como dejarlo claro, eso no necesariamente es un documento que solamente son para una persona que tal vez tiene el riesgo de que lo deporten. Cualquier persona, o sea, un ciudadano y muchos ciudadanos entonces deberían hacerlo porque pues es algo que Dios no quiere una persona esté incapacitada por un accidente, por razones de salud, por X. Entonces ahí prácticamente están diciendo, bueno, eso es lo que yo quiero que pase en el caso que yo no pueda tomar la decisión. Exacto, es algo temporal y revocable. O sea, en el momento que usted gane nuevamente la capacidad de poder manejar, ¿verdad? La custodia de sus hijos o el tratamiento médico, usted lo revoca. No es nada que va a ser de por vida. Simplemente es un alivio temporal que va a tener una persona donde expresa, ¿verdad? De forma, en un documento legal, expresa cuáles son sus deseos con respecto al cuidado, escuela, tratamiento médico de sus hijos en el caso de una incapacidad temporal. Entiendo. En el próximo segmento, entonces te voy a hacer la pregunta porque pues yo no sé si este documento es para todo o si digamos hay un documento tal vez para mis hijos y otros para los bienes. En ese momento, les recomiendo que si tienen una pregunta, si quieren hacer una cita con la abogada, si pues no saben, si ustedes aplican para muchas de las cosas que hemos hablado en ese show y en otros anteriores, que nos llamen, bueno, que llamen a la abogada al 773-336-8444, 773-336-8444, ya regresamos. ¿Ha estado poniendo su caso de inmigración en un segundo plano? No espere hasta que sea muy tarde. Actualmente, las leyes de inmigración son favorables, pero con un nuevo presidente al mando, esto pudiera cambiar pronto. Un proyecto ha sido introducido al Congreso proponiendo que el número de visas de inmigrante sea cortado a la mitad. Si este proyecto se convierte en ley, esto pudiera tener un impacto enorme en la habilidad de obtener un estatus legal en este país. Soy la abogada Yadira Nieves. El futuro de inmigración es incierto. Llame ahora para una consulta gratis al 773-366-8444. No espere más. Llame para una consulta gratuita y confidencial y ver cómo puede asegurar el futuro de su familia en este país. Actúe ya. Llame al 773-336-8444. 773-336-8444. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de mil empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Llame ya al 773-69603-888. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya al 773-69603-888. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Muchas gracias por seguir sintonizados con nosotros. Mi nombre nuevamente es Jason Eire y seguimos aquí con la abogada Yaira Nieves. Para aquellos que no pudieron anotar el número, nuevamente está en pantalla. Si quieren contactar a la abogada, si quieren hacer una cita, si no más quieren hacer preguntas para ver si muchas de las cosas que hablamos aquí califican, si ustedes califican. El número es 773-336-8444. Nuevamente 773-336-8444. Y Yaira, entonces, tengo una confusión. Bueno, no una confusión, una pregunta. Este entonces, este poder, este Power Attorney, es un documento que yo le doy a otra persona para que tome todas mis decisiones. O sea, si las decisiones sobre mis hijos, sobre mis bienes. O sea, yo tengo que escoger, es prácticamente una persona que me reemplace en el caso que yo no pueda tomar las decisiones. Exacto, básicamente lo que estamos haciendo es designando a una persona a tomar una decisión mientras nosotros nos encontramos incapacitados para hacerlo de forma temporal. Pero digamos, si yo quiero, si yo no quiero que la... Porque pues pasa, yo tal vez digo, yo quiero que mi mamá, la abuela de mis hijos, sea la que se encargue de los hijos, pero quiero que mi tío se encargue de los bienes porque pues es una persona que tal vez está más adecuada para eso. ¿Se puede hacer o siempre tiene que ser una persona? Básicamente lo que se hace es que se designan, ¿verdad? Cada una de las cosas en documentos aparte. El Power of Attorney es un documento que es específico. O sea, que específicamente nosotros estamos designando cuáles son las funciones de esa persona mientras yo me encuentro incapacitada. En el segmento anterior hablamos un poquito del cuidado de los hijos. Hablamos, ¿verdad? De cuidado médico, de la cuestión con la escuela, de cuestión con vacunas, de cuidado, arrepender, corregir, ¿verdad? Porque básicamente eso nosotros también podemos delimitarlo dentro de un documento. Nosotros podemos designar una persona para eso. Pero eso digamos para los hijos, pero pues te pregunto, también puede ser para un padre que pues uno también está les ayudando, que tal vez tiene Alzheimer's, o sea... No, también... Para todos los... No, son dependes. Son, son... Exacto. Son para personas que dependen de mí. Ok. Y que yo en algún momento me encuentre incapacitada, ¿verdad? ¿Quién yo voy a asignar para que esa persona asuma el cuidado de esa otra persona que depende de mí? Ahora, como bien dijiste, podemos designar un documento donde específicamente lo que estamos hablando es de cuidado de una persona, ¿verdad? Que está a cuidado de nosotros. Pero podemos hacer perfectamente otro documento donde se especifica lo que va a ser lo que es bienes, ¿verdad? O sea, administración de los bienes. En ese sentido hay muchos bienes que nosotros podemos tener. Podemos tener bienes inmuebles, podemos tener una casa, un terreno, un apartamento que necesitamos, ¿verdad? En ese momento que alguien se encargue de lo que es el pago de la hipoteca, si es que se toma la decisión de vender, ¿verdad? A disposición, trámite de venta, de remitir ese dinero a la persona, ¿verdad? El dueño de la propiedad. Claro. O los hijos. O los hijos. Tenemos bienes inmuebles, el carro, tenemos cuentas de banco, cuentas de ahorro, cuentas básicamente de inversión, de retiro. Todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos establecer cómo se va a hacer una disposición o una administración de esos bienes. Una cosa es administrar, ¿verdad? Nosotros podemos administrar de cierta forma y remitir a esa otra persona, ¿verdad? Los dividendos que a lo mejor la cuenta de vengue. También podemos hacer actos de enajenación, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros vamos a vender o vamos a disponer de alguno de los bienes, nosotros podemos específicamente determinar cómo es que yo quiero que se dispongan de esos bienes y a dónde es que se va a enviar ese dinero que genere de esa disposición. O sea, el power of the attorney no necesariamente le estoy dando entonces ahora el ownership a esa persona, sino además esa persona se convierte, podría decir yo, como el mayordomo de eso, el que maneja la situación, no necesariamente el dueño. Exacto. Porque es algo que yo creo que la gente tal vez... No es el dueño, ¿verdad? Y eso hay que especificarlo bien porque ese power of the attorney es un documento que usted le va a hacer llegar a esa persona para que esa persona pueda disponer de sus bienes o manejar, ¿verdad? Administrar esos bienes. No estamos cediendo nada porque eso sería un acto de enajenación o de donación y eso es completamente otro trámite legal. Ok. Básicamente lo que estamos es dando el poder a esa persona de poder administrar mis bienes o de disponer en el caso de que yo me encuentre incapacitada. De igual forma, esa propiedad sigue siendo mía. En el caso de una venta, ¿verdad? Si es que se vaya a disponer de la propiedad, yo voy a establecer cómo es que yo quiero que ese dinero que se generó se disponga, ¿verdad? Yo puedo crear un trust fund para mis hijos, yo puedo decir que me envíen el dinero, ¿verdad? A cualquier lugar donde yo esté. Ok. Porque básicamente es un acto donde yo no libero de mi propiedad, yo simplemente establezco la potestad, mi potestad de decidir que la persona va a administrar mis bienes en el caso de que yo me encuentre temporariamente incapacitado. Ok, entiendo. Entonces, para resumir, ¿no le estamos dando, le estamos dando un poder para administrarlo, para que esa persona pueda tomar el mejor uso? Y obviamente, pero yo ahí detallo exactamente cómo es que quiero que eso pase. Básicamente, el poder nombra un administrador. Por eso es que estamos hablando que no es un acto de enajenación, porque yo no estoy cediendo ni donando bienes. Yo simplemente estoy designando a una persona para que administre mis bienes mientras yo me encuentre incapacitada. En ese punto, yo debo detallar, ¿verdad? Cada uno de mis bienes, ya sean muebles o inmuebles, cuentas de banco, todo lo que yo tenga, se puede establecer en un documento legal, donde la persona que vaya a administrarse tiene que regir específicamente por la voluntad de la persona que está designando ese documento, ¿verdad? Que es para que manejen sus bienes. Así que es un documento bien específico. Se entrega un documento legal a la persona. Esa persona va a conservar ese documento en original, ¿verdad? Siempre se recomienda que la persona mantenga copias adicionales. Pero básicamente se va a designar en ese documento original quiénes son las personas llamadas a administrar los bienes de la persona. Pues, ya dirás, yo la verdad no sabía que eso se podía hacer. Me parece que es una buena opción para todas las personas, no solamente las personas que tal vez tienen el riesgo, el miedo de que lo puedan deportar y pues qué pasa con mis hijos, con mis bienes aquí, sino para cualquier persona. Yo creo que es una decisión inteligente. Este proceso es un proceso que es mejor que lo haga un abogado, ¿cierto? Sí, cierto. Es un documento que se hace por un abogado, se notariza, ¿verdad? Necesitamos unos testigos, o sea, que es un protocolo que se hace para que esa persona, pues, ese documento adquiera validez. Una vez la persona tenga ese documento en original, pues, obviamente, se guarda en una caja segura o se le entrega, ¿verdad? A la persona que, en el caso de que haya una detención o la persona se encuentre temporalmente incapacitada vaya a ejecutar cualquiera de la voluntad, ya sea de lo que es custodia de un menor o de lo que es administración de un bien. ¿Y eso es un proceso que es largo y muy caro? No, es un procedimiento relativamente corto. En una semana nosotros podemos tener preparado ese documento y no es nada caro. Es una bien affordable. Es algo que podemos costear. Pues, súper bien, Yadira, o sea, yo personalmente ya con esa nueva información lo voy a hacer. No es que tenga muchas cosas que tampoco para que una persona maneje, pero siempre es mejor hacer, uno nunca sabe, pues, qué le puede pasar a uno. Así que las personas que estén más, están interesadas, quieren saber un poco el tema, quieren empezar este proceso, les recomiendo, pues, que te llamen, que te contacten en Facebook. En Facebook te pueden encontrar como... Yadira Nieves, abogada, ahí está toda la información de la oficina, número de teléfono y dirección. Y de igual forma, si tienen dudas o preguntas, se pueden comunicar a través de Messenger. Muy bien, ya saben, y pueden llamar al 773-336-8444, 773-336-8444, para hacer este proceso, para hacer preguntas, para tener una consulta completamente gratis con la abogada Yadira Nieves. Completamente gratis. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias en serio por toda esa información y porque todas las semanas siempre nos brindas un poquito de eso que tú sabes, que, pues, muchos de nosotros no. No, para mí es un verdadero placer, ¿verdad? Orientar a la comunidad, que las personas estén informadas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y que tengan, pues, todas las posibilidades de poder arreglar su estatus migratorio aquí en los estados. Muy bien, gracias, Yadira. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!